Ya no aguanto esta pena, cuando te amo sin verte, es como una condena Ya no aguanto esta pena, cuando te amo sin verte, es como una condena Corazón, ay corazón, ay corazón, ay corazón, ay corazón, ay corazón Gracias, justamente Anita Bueno, vamos a cambiar también un poquito de teléfono, hacemos algo más moda aquí Te da en tu boca, yo quiero acabar, este sentimiento que te hace llorar A mí no me importa, no, que duermas con él, porque sé que sueñas Con poder ver, ven, mujer, que vas a verte, dirte pa' ver, si te quedas o te vas, si no Yo también le doy, y si me ganas, yo también te doy, mi amor Váganos hasta las diez, hasta que los días no se lo doy Por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndote lo doy Yo no te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí…